El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Panorama Vallecaucano. El vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Astrubals y Fuentes. Cali, qué linda te ves cuando trabajamos en equipo por el evento más importante, la COP16. Un espacio de conocimiento sobre biodiversidad y la pérdida de la naturaleza del cual tú también podrás hacer parte. Y si estás en la ciudad de Cali, te esperamos en los espacios culturales para que disfrutes de mercados campesinos, la exhibición del Festival Mundial de Salsa, eventos académicos, shows de artistas locales, feria de emprendimiento y mucho más. ¡Gracias! Ser el hábitat del 50% de las aves de Colombia, contar con 35 ecosistemas desde la zona marina costera hasta los páramos y poseer el mayor número de áreas protegidas del país, nos permiten decir con orgullo que en el Valle del Cauca somos el paraíso de la biodiversidad. Aquí lo tenemos todo y estamos listos para recibir a la COP16 y unirnos en torno a la protección de la naturaleza. Bienvenidos al Valle del Cauca, el paraíso de la biodiversidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Hoy queremos anunciar una alianza estratégica entre la Alcaldía de Cali y el Fondo Nacional del Ahorro. Todos los caleños y caleñas que quieran acceder a un apoyo para conseguir vivienda, pueden aplicar al subsidio Casa Mía de la Alcaldía de Cali, que es hasta por 20 millones de pesos, y lo pueden hacer también simultáneamente buscando la tasa preferencial VIP del Fondo Nacional del Ahorro. Así es, alcalde, cualquier colombiano que quiera comprar vivienda, cualquier caleño, caleña, acérquese al fondo, tenemos una tasa preferencial que es la VIP, para la vivienda VIP, que es VR más cero, donde una familia va a pagar de cuota mensual aproximadamente 200 mil pesos más seguros. O sea, una cifra que un colombiano sí puede pagar hoy en día y muy inferior a lo que sería un arriendo por una vivienda propia. ¿Qué es el campeón en los Juegos Paralímpicos? Queremos lo mismo. Adicionalmente, a cada uno de los campeones les hemos hecho un reconocimiento desde la Alcaldía con unos recursos de 30 millones para poder montar un emprendimiento y con una mejora vivienda de 10 millones de pesos cada uno. Es decir, un premio de total de 40 millones de pesos para cada uno de los seis campeones. Entonces, estamos muy contentos. Es un día muy feliz para todos en Cali. Un propósito que nos hemos puesto desde que iniciamos esta administración es poder tener los escenarios adecuados justamente para los deportes paralímpicos. Estuvimos visitando Sao Paulo, el centro de alto rendimiento paralímpico de Brasil. Ahora en París estuvimos conversando con la ministra del Deporte, con el presidente del Comité Paralímpico Brasilero, con el presidente del Comité Paralímpico Coreano y con la cooperación internacional, específicamente con la CAF, quien se ha comprometido a aportar hasta 200 mil dólares para estudios y diseños y poder iniciar con este gran proyecto que tenemos para la ciudad de Cali y para toda Latinoamérica. Entonces, vamos a seguir adelante de la mano del Ministerio del Deporte con el acompañamiento del Comité Paralímpico. Esperamos poder contar con la gobernadora y con el apoyo decidido del señor alcalde Eder, Alejandro Eder, vamos a sacar el centro de alto rendimiento paralímpico para Cali. Hola, muy buenos días. Agradeciéndoles a toda la ciudad caleña, a este público, por este hermoso recibimiento, como ya lo dije. Cuando estábamos en francha compitiendo, ganamos, pero estábamos contentos. Pero cuando llegamos acá a nuestro país, cuando llegamos acá a Cali, la verdad que la cosa se puso de otro color. Mucha alegría, mucha emoción. Entrábamos a algunos lugares y la gente nos reconocía. No, tú ganaste medalla. Y entonces, como que toda esa alegría que transmitía que las personas que generamos a nosotros obtener estos resultados, totalmente el recibimiento fue excelente. Y estos reconocimientos para qué. Un saludo al secretario y al alcalde por esta hermosa labor que están realizando aquí en la ciudad del Valle. Que Dios los bendiga y sigan aportando. Es hermoso, que sigan trabajando en esta hermosa labor que es el deporte que realmente nuestra sociedad lo merece. Vale la pena aportar el deporte para generar un cambio en nuestra sociedad. La verdad, el reconocimiento monetario totalmente es algo que no lo esperamos. No esperamos que Cali nos fuera a sorprender con eso. La verdad, totalmente agradecido. Felices porque pues, creo que en mi recorrido y en mi abullo yo creo que es la primera vez que tengo un reconocimiento de esto. De muchas instituciones y especialmente la ciudad de Cali. Y el centro de alto rendimiento que se va a realizar Paralímpico aquí en la ciudad de Cali es algo que realmente nos sorprendió totalmente. O sea, ya teniendo un centro de alto rendimiento Paralímpico aquí en Cali, si así con las estructuras que tenemos, estamos dando estos resultados. Imagínense teniendo un centro de alto rendimiento con una cantidad de profesionales, con una cantidad de deportistas trabajando para el deporte de máximo nivel. No, es algo de una locura que vamos a tener de aquí a unos cuatro o a unos ocho, a dos ciclos deportivos. Ángeles 2028 o a los próximos Juegos Paralímpicos, la verdad. Cali, qué linda te ves cuando trabajamos en equipo por el evento más importante, la COP16. Un espacio de conocimiento sobre biodiversidad y la pérdida de la naturaleza del cual tú también podrás hacer parte. Y si estás en la ciudad de Cali, te esperamos en los espacios culturales para que disfrutes de mercados campesinos, la exhibición del Festival Mundial de Salsa, eventos académicos, shows de artistas locales, feria de emprendimiento y mucho más. Buenos días. Hoy damos un paso firme para mostrar cómo funciona la recuperación de Cali con esta administración. Nuestro compromiso, mi compromiso, para eso me eligieron, es levantar esta ciudad y hacer las cosas a tiempo y al precio que es. Esta obra estuvo abandonada por más de dos años. Se ha debido sacar adelante hace más o menos cuatro años porque estaba en peligro cada vez que atravesaba un carro este puente, estaba en peligro porque las vigas estaban dañadas. Nosotros, en estos meses que llegamos de administración, estamos poniendo a Cali en orden, recuperando a Cali. Arrancamos el 6, el 5 de agosto. Nos demoramos 40 días, 5 días más de los presupuestados porque hubo el paro camionero y no pudimos meter el cemento a tiempo. Pero hoy hacemos entrega de esta obra y le costó cero pesos a Cali. No le costó a Cali. Se pagó con el seguro. Entonces lo que es, es una muestra que haciendo las cosas como Dios manda, cuidando la plata de los caleños, cuidando a los caleños, vamos a recuperar nuestra ciudad. También le informo a la ciudadanía que aprovechamos el tiempo en que estuvo cerrada la vía para arreglar el entorno también, para cambiar las luminarias, para adecuar la vía otra vez. Entonces, pues con mucha alegría quisiera darle agradecimiento a la directora de la unidad de bienes y servicios, a la directora de la unidad de la doctora Noralba García, muchas gracias, al equipo de movilidad, al equipo de infraestructura y sobre todo al señor contratista y a los 40 obreros que sacaron esta obra adelante. Muchas gracias. Cali, qué linda te ves cuando trabajamos en equipo por el evento más importante, la COP16, un espacio de conocimiento sobre biodiversidad y la pérdida de la naturaleza del cual tú también podrás hacer parte. Y si estás en la ciudad de Cali, te esperamos en los espacios culturales para que disfrutes de mercados campesinos, la exhibición del Festival Mundial de Salsa, eventos académicos, shows de artistas locales, feria de emprendimiento y mucho más. Lotería del Valle cambia tu vida, te brinda alegría, Lotería del Valle para ti, para mí, cualquiera la puede ganar, Lotería del Valle todos los días, tu suerte es la lotería, Lotería del Valle la vida te puede cambiar, el dinero no es felicidad, mejor tu cosa propia, mejor tener lo que deberlo, realiza tus sueños en fase y armonía, Lotería del Valle cambia tu vida. Ser el hábitat del 50% de las aves de Colombia, contar con 35 ecosistemas desde la zona marina costera hasta los páramos y poseer el mayor número de áreas protegidas del país, nos permiten decir con orgullo que en el Valle del Cauca somos el paraíso de la biodiversidad, aquí lo tenemos todo y estamos listos para recibir a la COP16 y unirnos en torno a la protección de la naturaleza. Bienvenidos al Valle del Cauca, el paraíso de la biodiversidad, gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Optivision FC al servicio de sus ojos, examen computarizado, laboratorio óptico, correcto despacho de fórmulas, lente de contacto, servicio a domicilio, 310-396-1428, Harold Flor, asesor óptico, carrera quinta 13-14, frente al edificio El Café, en el centro de Cali, Optivision, al servicio de sus ojos. Cali, qué linda te ves cuando trabajamos en equipo por el evento más importante, la COP16, un espacio de conocimiento sobre biodiversidad y la pérdida de la naturaleza del cual tú también podrás hacer parte. Y si estás en la ciudad de Cali, te esperamos en los espacios culturales para que disfrutes de mercados campesinos, la exhibición del Festival Mundial de Salsa, eventos académicos, shows de artistas locales, feria de emprendimiento y mucho más. Amigos del de Leo, ¿quién invitanos para que vuelvan a reactivar su actividad física? El gimnasio de Leo ya está contando con todos los protocolos de bioseguridad. No tarden, los esperamos. Ser el hábitat del 50% de las aves de Colombia, contar con 35 ecosistemas desde la zona marina costera hasta los páramos y poseer el mayor número de áreas protegidas del país, nos permiten decir con orgullo que en el Valle del Cauca somos el paraíso de la biodiversidad. Aquí lo tenemos todo y estamos listos para recibir a la COP16 y unirnos en torno a la protección de la naturaleza. Bienvenidos al Valle del Cauca el paraíso de la biodiversidad gobernación del Valle del Cauca paraíso de todos. Lechonería Don Pascual la más rica tradicional y exquisita de Cali preparamos la mejor lechona tolimense wilense y cerdo horneado pernil y lomo 100% carne de cerdo caja de lechona al por mayor y al de tal pregúntanos 5 5 5 7 84 40 5 18 80 15 y 5 14 6 362 celular 3 15 8 21 20 15 y 3 15 501 6 175 calle 14 16 04 esquina Lechonas Don Pascual Cali está en obra y hoy nos encontramos visitando uno de sus frentes estratégicos la avenida cuarta oeste acerca al monumento de los gatos recordemos que este es un sector turístico por donde transitan alrededor de 12 mil vehículos diarios un corredor supremamente importante empezamos labores en este frente el día de ayer se hizo todo el fresado y hoy estamos conformando la capa asfáltica es muy importante recordarle a los ciudadanos y pedirles también que nos disculpen estamos trabajando por recuperar a Cali por instrucción del señor alcalde hoy estamos en equipo varias secretarías del distrito nuestra secretaría de bienestar la secretaría de seguridad la secretaría de salud y por supuesto nuestra fuerza pública nuestra policía metropolitana de Cali en semanas estamos entregando resultados concretos gracias a los caleños que están entregando información para poder identificar y judicializar solamente en dos semanas hemos tenido organizaciones dedicadas al hurto a personas contra el narcotráfico contra el homicidio es decir el mensaje del alcalde estamos todos comprometidos por la seguridad de los caleños en el marco de la celebración de amor y amistad hemos dispuesto de las capacidades de la policía nacional en articulación con la administración distrital con las diferentes secretarías de la alcaldía de Cali con nuestro ejército nacional con tránsito del distrito también hemos contado o hemos dispuesto de más de mil hombres y mujeres recordemos que ya hace más de un mes tenemos en Cali un apoyo de 524 efectivos enviados por de homicidio claro también lo consideramos dentro del ejercicio de planeación eso es lo que estamos presentando el día de hoy son poco más de mil hombres y mujeres que se han dispuesto para atender estas actividades que después de la fiesta en los establecimientos comerciales terminan en los barrios continuando con la rumba como se conoce comúnmente pero para allí también tenemos dispositivos de seguridad obviamente focalizado en esos sitios donde hay mayor concentración de personas amor y amistad una celebración importante no solamente para Cali sino para toda Colombia pero también es una celebración un fin de semana que los antecedentes nos dicen que es el tercer fin de semana con mayor siniestralidad el año pasado tuvimos cero muertes y este año queremos lo mismo es por ello que venimos fortaleciendo el tema de los controles vamos a estar muy pendientes de que los caleños se comporten más allá de las sanciones lo que esperamos es que la gente comprenda que todo lo que hacemos es por salvar vidas por ello que tenemos unos operativos muy fortalecidos y para ellos nos va a hablar el subsecretario Gustavo Boros precisamente para apuntarle a esa meta de mantener la tendencia a ser homicidio registrado el año pasado y reducir aún más la cantidad de siniestros con lesiones para este año quintuplicaremos la cantidad de operativos enfocados específicamente en alcoholemia y en velocidad y a su vez quintuplicaremos la cantidad de agentes disponibles en toda la ciudad en todas sus zonas para fortalecer los controles insistibles Cali que linda te ves cuando trabajamos en equipo por el evento más importante la COP16 un espacio de conocimiento sobre biodiversidad y la pérdida de la naturaleza del cual tú también podrás hacer parte y si estás en la ciudad de Cali te esperamos en los espacios culturales para que disfrutes de mercados campesinos la exhibición del festival mundial de salsa eventos académicos shows de artistas locales feria de emprendimiento y mucho más en preparación a la COP16 que ya se encuentra a 30 días desde el sector salud estamos desarrollando todos los planes de contingencia ante cualquier eventualidad iniciamos una simulación de tres días como región desde Cali articulando todas las instituciones del sector público y las instituciones hospitalarias del sector privado hemos hecho además una articulación con los organismos de seguridad y muy especialmente con el acompañamiento técnico de la organización panamericana de la salud que ha desplegado un equipo del más alto nivel con la experiencia en COP16 anteriores y vamos a testear y vamos a forzar todas las capacidades institucionales para el despliegue y estar completamente preparados ante cualquier eventualidad del evento de talla mundial que es la COP16 en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad fábrica de calzado rómulo más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies ser el hábitat del 50% de las aves de Colombia contar con 35 ecosistemas desde la zona marina costera hasta los páramos y poseer el mayor número de áreas protegidas del país nos permiten decir con orgullo que en el Valle del Cauca somos el paraíso de la biodiversidad aquí lo tenemos todo y estamos listos para recibir a la COP16 y unirnos en torno a la protección de la naturaleza bienvenidos al Valle del Cauca el paraíso de la biodiversidad gobernación del Valle del Cauca paraíso de todos Lotería del Valle cambia tu vida te brinda alegría Lotería del Valle para ti para mí cualquiera la puede ganar Lotería del Valle todos los días tu suerte es la lotería Lotería del Valle la vida te puede cambiar el dinero no es felicidad mejor tu cosa propia mejor tener lo que deberlo realiza tus sueños en paz y armonía Lotería del Valle cambia tu vida Cali que linda te ves cuando trabajamos en equipo por el evento más importante la COP16 un espacio de conocimiento sobre biodiversidad y la pérdida de la naturaleza del cual tú también podrás hacer parte y si estás en la ciudad de Cali te esperamos en los espacios culturales para que disfrutes de mercados campesinos la exhibición del Festival Mundial de Salsa eventos académicos shows de artista locales feria de emprendimiento y mucho más con Arrullo nuestro primer jardín infantil nocturno las madres cabezas de hogar también estarán tranquilas mientras trabajan o estudian todo porque sus hijos ya cuentan con un espacio seguro donde serán cuidados por personal especializado dormitorios comedores enfermería psicología trabajo social zonas de recreación son los servicios con los que se beneficiarán los niños y niñas de entre 0 y 3 años nuestro primer Arrullo ya funciona en Jumbo y replicaremos esta estrategia en más municipios trabajamos por nuestros niños y la igualdad somos anfitriones de la feria de exposición STEAM de toda la región pacífica aquí participamos los departamentos del Valle de Cauca Cauca y Nariño y estamos reunidos para compartir experiencias STEAM en la región en total somos 50 experiencias que brindamos soluciones a los problemas de nuestra comunidad en cada espacio somos los estudiantes de las instituciones públicas de la región los protagonistas junto a las salas STEAM gracias a la ciencia la tecnología las artes y las matemáticas pudimos realizar todos nuestros proyectos esta feria STEAM lo que está haciendo despertar vocación científica temprana y usar un montón de herramientas entre ellas la tecnología a los fines de desarrollar proyectos para mejorar la calidad educativa en esta región me parece algo muy chévere lo que estamos haciendo ahorita ya que estamos exponiendo nuestros proyectos y miramos nuestras capacidades que podemos hacer a mi me gustaría llegar a otro pari representar mi proyecto representar también a mi institución y a mi pueblo ser el hábitat del 50% de las aves de Colombia contar con 35 ecosistemas desde la zona marina costera hasta los páramos y poseer el mayor número de áreas protegidas del país nos permiten decir con orgullo que en el Valle del Cauca somos el paraíso de la biodiversidad aquí lo tenemos todo y estamos listos para recibir a la COP16 y unirnos en torno a la protección de la naturaleza bienvenidos al Valle del Cauca el paraíso de la biodiversidad gobernación del Valle del Cauca paraíso de todos Buga será el epicentro de la Maratón de los Sueños 5K que se correrá esta tarde en la Ciudad Señora a las 5 de la tarde donde participarán personas con discapacidad y sus cuidadores va a ser una fiesta una fiesta de inclusión de solidaridad de amor este maratón la primera en el Valle del Cauca para personas con discapacidad que se va a hacer en la Ocultura una carrera organizada por la Fundación Jason Aristizábal apoyada por la Gobernación del Valle e Indervalle porque en nuestro paraíso deportivo fomentamos el deporte en toda la región con inclusión y llevando a cabo estos espacios cargados de hábitos saludables deporte y recreación esta carrera se realiza con el propósito de promover la inclusión a través del deporte En un encuentro con la Embajadora de la República Federal de Alemania la Gobernadora Dilian Francisca Toro presentó las expectativas del impacto que dejará la COP16 en el Valle del Cauca y así gestionar la cooperación para proyectos que apunten a mejorar las condiciones de vida del Valle caucano Nos estamos reuniendo con todas las embajadas y eso para saber cómo las cooperaciones que hay para nosotros poder aprovechar eso esta vez queremos hacer mucho más específico todo el proceso de descarbonización que se va a trabajar en Farallones la idea es que vamos a presentar un plan con el SIDAD y con otras entidades como que sea el primer departamento que empiece a trabajar en la agricultura regenerativa entonces todas esas cosas es presentárselas a la comunidad internacional para que la comunidad internacional nos apoye como en esos procesos y así de esa manera nos quede algo con la gobernadora hemos tenido la oportunidad de intercambio de información acerca de las posibilidades de cooperación que el gobierno del Valle del Cauca espera que se queden espero que nosotros con la cooperación que tenemos vamos a poder incidir ahí también la embajadora alemana destacó el trabajo articulado para garantizar la seguridad durante la cumbre de biodiversidad en el Valle ser el hábitat del 50% de las aves de Colombia contar con 35 ecosistemas desde la zona marina costera hasta los páramos y poseer el mayor número de áreas protegidas del país nos permiten decir con orgullo que en el Valle del Cauca somos el paraíso de la biodiversidad aquí lo tenemos todo y estamos listos para recibir a la COP16 y unirnos en torno a la protección de la naturaleza bienvenidos al Valle del Cauca el paraíso de la biodiversidad gobernación del Valle del Cauca paraíso de todos hola un cordial saludo para todos los amigos de Panorama Vallecaucano y para ustedes Adrián Cifuentes soy Héctorino MTB y sigo puebleando el Valle del Cauca me encuentro en el corregimiento de Costa Rica en el municipio de Ginebra porque Ginebra se viste de indígena aquí en el 14 congreso Orivac donde se han reunido los 5 pueblos indígenas de nuestro Valle del Cauca tenemos la presencia de los Nasa los Yanacona los Pastos los Embera y los Wauná ¿lo dije bien? sí lo dije bien bueno por fin Adrián este encuentro es de suma importancia ya que en él se discutirán las políticas de vida de justicia en el marco del pensamiento y la palabra que regirán los pueblos indígenas del Valle del Cauca y sus comunidades en los principios básicos de unidad territorio cultura y autonomía muy buenos días para todos mi nombre es Abraham Yagariz Aigama vengo de la comunidad indígena asentamiento Guaramoza del municipio de Bolívar Valle quiero extender un saludo muy fraternal para los 5 pueblos indígenas que hoy se encuentran en este escenario congreso regional del Valle para seguir fortaleciendo nuestra organización como pueblos indígenas con esto quiero extender un saludo para todos de armonía de hermandad a nuestros pueblos a nuestros 5 pueblos y de igual manera quiero hacer el invitado al compañero Héctorino para que nos haga una visita al doctor Envera Héctorino y de la Aupa Apoyamera en algunas fotografías en la situación de ahí bienvenido Héctorino a nuestra comunidad bienvenido para que nos visite a la comunidad Paramoza del municipio de Bolívar muchas gracias bueno yo soy coordinador de la comunidad de la mojara del municipio de Buenaventura coordinador mayor mi nombre es Otonio Elquido de la comunidad de la mojara del municipio de Buenaventura venimos a hacer apoyos de seguridad a la comunidad y siempre siempre la guardia indiana está presente en toda organización en las mingas en el congreso en las reuniones y muchas gracias muy buenas tardes señor Héctorino de los medios de comunicación de aquí del corregimiento Costa Rica municipio de Ginebra Valle enviar un cordial saludo que aquí estoy con mis hermanos Nasa y mi nombre es Gerardo Isidro Caype de la comunidad indígena Sol de los Pastos asentado en el corregimiento de San Antonio de los Caballeros Florida Valle señor periodistas Héctorino mi nombre es Abelardo Nascué me llamo en el video que te voy a conocer en el congreso que en el congreso yo me llamo a la importancia de las comunidades indígenas en Isidro en Isidro y me llamo en el video que te voy a en el video que te voy a escuchar en el congreso me llamo Isabel Conda soy autoridad del Cabildo Irgin en la cuenca del río Guavas municipio de Ginebra corregimiento Costa Rica estamos aquí tejiendo el proceso de los pueblos indígenas para el fortalecimiento la unidad la autonomía la cultura el territorio y construyendo un buen futuro para las nuevas generaciones y seguir fortaleciendo más el movimiento indígena porque el movimiento indígena es identidad es fortaleza es origen es historia es resistencia bueno este ha sido un informe para los televidentes de Panorama Vallecaucano para mis amigos en las redes sociales con Hectorino MTB aquí desde Costa Rica Ginebra Valle del Cauca en el 14º encuentro de los pueblos indígenas en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad fábrica de calzado rómulo más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies ser el hábitat del 50% de las aves de Colombia contar con 35 ecosistemas desde la zona marina costera hasta los páramos y poseer el mayor número de áreas protegidas del país nos permiten decir con orgullo que en el Valle del Cauca somos el paraíso de la biodiversidad aquí lo tenemos todo y estamos listos para recibir a la COP16 y unirnos en torno a la protección de la naturaleza bienvenidos al Valle del Cauca el paraíso de la biodiversidad gobernación del Valle del Cauca paraíso de todos Lotería del Valle cambia tu vida te brinda alegría Lotería del Valle para ti para mí cualquiera la puede ganar Lotería del Valle todos los días tu suerte es la lotería Lotería del Valle la vida te puede cambiar el dinero no es felicidad mejor tu cosa propia mejor tener lo que deberlo realiza tus sueños en paz y armonía Lotería del Valle cambia tu vida Cali que linda te ves cuando trabajamos en equipo por el evento más importante la COP16 un espacio de conocimiento sobre biodiversidad y la pérdida de la naturaleza del cual tú también podrás hacer parte y si estás en la ciudad de Cali te esperamos en los espacios culturales para que disfrutes de mercados campesinos la exhibición del Festival Mundial de Salsa eventos académicos shows de artista locales feria de emprendimiento y mucho más Optivision FC al servicio de sus ojos examen computarizado laboratorio óptico correcto despacho de fórmulas lente de contacto servicio a domicilio 310-396-1428 Harold Flor asesor óptico carrera quinta 13-14 frente al edificio el café en el centro de Cali Optivision al servicio de sus ojos ¿estás cansada de ser esclava del rey alcohol o tienes familia o amigos a quien quieres ayudar? la reunión de mujeres del grupo Despertar a la Sobriedad tiene el gran honor de invitarte a participar del próximo encuentro de mujeres en alcohólicos anónimos que se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de octubre 2024 en la calle octava número 630 piso 2, sede de intergrupos de la ciudad de Cali, Colombia. Este será un evento gratuito para todas las mujeres, hombres y personas en general que quieran encontrar una solución a la enfermedad del alcoholismo. Te esperamos con los brazos abiertos para seguir llevando el mensaje a la alcohólica que aún sufre. Ven a nuestra reunión de mujeres jueves y sábados 4 y media a 6 de la tarde en la carrera 74 número 615 Barrio Capri, Grupo Despertar a la Sobriedad en Cali, Colombia. Recuerda, no estás sola. Aquí estamos, Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia con invitados especiales en vivo y en directo después de nuestro recorrido acostumbrado por la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali para conocer los hechos, detalles, pormenores de la labor que ejerce, que lleva a cabo nuestro alcalde Alejandro. También para destacar la labor que hace la doctora Dillian Francisca Toro en la gobernación del Valle del Cauca, sus diálogos regionales, el trabajo por los territorios, por los jóvenes, toda la actividad de la administración departamental. Antes de ir con nuestros invitados en vivo, brevemente saludamos a William Mosquera, en la dirección de Deporte de Panorama Vallecaucano. Nos presentamos con Lotería del Valle, el sello de Lotería del Valle que cambia tu vida. Premios mil millonarios, seis mil millones todos los miércoles y el pasado miércoles ganador en Cali de 7.500 millones de pesos. William, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Director. ¿Cómo vamos, William? Su equipo a esta hora prepara maletas para jugar. ¿A esta hora se prepara el Cali? ¿Cali, qué tal? Entiende el sentido, maletas para jugar. Ajá, con todo. El Deportivo Cali en el puesto 17 tiene 7 puntos. Una crisis institucional que tiene el Deportivo Cali, creemos que la va a pasar. Y debe ganar hoy, porque anoche ganó Patriotas, debe ganar hoy. Dios lo escuche. Y mañana lo hará América ante Llaneros. Pues, América es segundo con 19 puntos. Buena campaña. ¿Tiene dos partidos aplazados aún? Bueno, esperemos. Bueno, ¿vuelve a jugar en el Pascual cuando América? ¿A final de mes? A final de mes, pero por ahí me contaron que están como muy contentos en Villavicencio. Bueno, ¿será que se quedará en Villavicencio? Entremos con nuestros invitados en materia. Vamos con Alberto y también con Álvaro, que nos acompañan de Alcohólicos Anónimos. La organización de Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Y queremos resaltar siempre en Panorama Vallicaucano este excelente trabajo que hace una organización nacional con muchos profesionales. Uno de ellos es Alberto. Nos acompaña hoy también Álvaro. Vamos a hablar con ellos de cómo van las actividades en este 2024. Alberto, buenas tardes y bienvenido a Panorama. Me placer tenerlo. Y bueno, este 2024, ¿qué balance nos trae Alcohólicos Anónimos, Alberto? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, director. Buenas tardes, William. Este año, pues, tenemos varios eventos. Este año ya pasó la Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos, que se realizó en la ciudad de Medellín, con 3.200 inscritos y una asistencia de 20 países de Latinoamérica y países de Europa. Y qué bueno que Colombia haya sido la anfitrión de esta convención. Sí, nosotros hacemos esa convención cada cinco años. Hace cinco años fue aquí en Cali y, pues, ha sido todo un éxito para divulgar el programa de Alcohólicos Anónimos. Alberto, algo muy personal para usted. ¿Cuántos años en Alcohólicos Anónimos? En Alcohólicos Anónimos hablamos de 24 horas. Ah, 24 horas. 24 horas, sí, señor. Para vivir el día a día. Sí, el día a día, exactamente. Usted lo ha dicho. Son 24 horas que se convierten en meses. Esos meses se convierten en años de feliz sobriedad, que ya son 30. Claro, 30 años. ¿Y por qué tengo invitado a Alberto? Porque es uno de los líderes destacados. Es un gran profesional que hace un gran aporte, muy importante de Alcohólicos Anónimos, desde Cali, para el Valle, Colombia y el ejemplo de este trabajo en el mundo. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos visite en Panorama Vallecaucano. Gracias. Buenas tardes, señor director. Me siento muy complacido por haberme invitado a este programa hoy. Claro. Álvaro, bueno, lo ha dicho Alberto, el diario vivir el día a día con 24 horas. ¿Cómo funciona el método de rehabilitación en Alcohólicos Anónimos, Álvaro? El método de rehabilitación en Alcohólicos Anónimos funciona tal como dice en nuestro texto básico en la introducción. Alcohólicos Anónimos dice que Alcohólicos Anónimos es un conjunto de principios espirituales que si la persona estudia y los practica, lo pueden convertir en una persona útil y feliz. Es decir, el método para llegar a cierto grado de recuperación no hay un tiempo definido porque, como lo dijo el compañero ahora, nosotros trabajamos en base a un plan de 24 horas porque es que la enfermedad del alcoholismo no tiene cura. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos asistiendo, fortaleciéndonos diariamente o la mayor cantidad de reuniones que podamos ir a los grupos de Alcohólicos Anónimos para no caer en la posibilidad de una recaída. Entonces, nosotros siempre sabemos que la enfermedad no tiene cura, pero sí la podemos detener, tal como se puede detener, por ejemplo, la hipertensión o otras enfermedades. Qué bien. Los Alcohólicos Anónimos, leo aquí el texto que nos ha traído Alberto, somos más de un centenar de hombres y mujeres que se han recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Importante esto, Alberto. ¿Cuánto tiempo puede tardar una recuperación, una rehabilitación? Pues, es que mira, Alcohólicos Anónimos trabaja sobre un principio que es el principio de las 24 horas. Y tú debes haberlo escuchado en alguna parte, el solo por hoy. Solo por hoy. Un día a la vez. Sí, entonces nosotros trabajamos diariamente la práctica del programa. Como si se iniciara de cero. Exactamente, yo pienso, a veces a uno le dicen por tener 30 años veterano, ¿sí? Pero la verdad es que cada día es empezar una nueva vida. Uno puede ser un aprendiz, uno es un aprendiz de la vida cada 24 horas. Se declaran ustedes diariamente aprendices de oficio, Álvaro y Alberto. Pues, somos aprendices porque es que la vida te va presentando todos los días nuevos retos, nuevas oportunidades, ¿sí? Entonces, en Alcohólicos Anónimos nadie puede decir que está curado o que ya se ha recuperado totalmente de acuerdo a su vivencia esas 24 horas. Y como el programa es espiritual, no es religioso, entonces no hay nada más espiritual que las vivencias diarias. Es el compartir diario con la vida, con aprender de la vida, de lo que pasa todos los días. Claro. ¿Cómo es un diario vivir? ¿Cómo es un día normal al interior de estas actividades, Álvaro? Comparte un poquito de esa experiencia, ya que se marca la importancia del diario vivir el día de cada día, las 24 horas de compromiso. Realmente, lo que pasa es que nosotros no hacemos promesas, ni a corto, ni a mediano plazo, porque viéndolo bien la enfermedad del alcoholismo es emocional. Entonces, yo como persona alcohólico puedo sufrir o padecer una emoción fuerte que me puede llevar a volver a tomar, a volverme a meter con el trago, a volver a beber. Entonces, por eso es que nosotros practicamos el programa del plan de las 24 horas, ¿sí? Porque, por ejemplo, la muerte de un ser querido o una alegría demasiado grande como ganarse una lotería, tenemos la experiencia porque es que en Alcohólicos Anónimos es muy importante la experiencia. Entonces, en las reuniones compartimos experiencias de los demás compañeros. Si nos identificamos, vamos aprendiendo, porque como lo decía el compañero, la vida es un aprendizaje. Entonces, vamos aprendiendo que una emoción grande nos puede conducir a la bebida. Por eso nosotros siempre estamos en peligro, siempre está presente la tentación del licor, ¿sí? Y eso entraña un peligro. Entonces, nosotros nos fortalecemos diariamente a través de un poder superior, a través de los compartiles de los compañeros, ¿sí? Vamos a las reuniones con mente abierta, dispuestos a seguir practicando en nuestro programa y eso, pues, nos mantiene sobrios por hoy. Qué bueno. Nuestros invitados, Alberto y Álvaro. Alberto, al interior de la Organización Alcohólicos Anónimos se puede hablar que hay unos pasos para destacar, podemos recordar algunos. Uno, pues, hace consultas y trata de verificar mucho lo que está en las redes sociales, los que conocen de este trabajo, algunos hablan de 12 pasos. ¿Son ciertos 12 pasos o qué pasos se pueden destacar? Sí, el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos es el primer legado. Son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, donde estos pasos, quien los practica, le garantiza tener una vida útil y feliz. Entonces, si la persona que tiene la problemática no admite su impotencia ante el alcohol y que su vida es ingobernable, pues, si yo no admito y reconozo que tengo un problema, pues, yo nunca lo voy a recuperar, nunca lo voy a tratar de mejorar, ¿sí? Entonces, como todo en la vida, hay una problemática, hay que admitir esa problemática. Para buscar resolverla. Para resolverla, exactamente. Entonces, lo otro es que nosotros tenemos un poder superior, como cada quien lo conciba, que algunos lo llamamos Dios. Llegamos a creer que ese poder superior podía devolvernos el sano juicio, ¿sí? Posteriormente, nosotros le entregamos nuestra vida y nuestra voluntad a Dios, como cada quien lo conciba. ¿Sí? Es una concesión, es una amplitud que Alcohólicos Anónimos le da a los miembros, hombres y mujeres, para que crean en el Dios que les parezca. ¿Sí? Después viene el conocimiento de mí mismo a través de un inventario personal. Yo hago un inventario, me conozco, reconozco lo mío. Es como en la psiquiatría, en la medicina, si hablara, pues, de un psicoanálisis, algo así, ¿no? Como un análisis de uno, su inventario personal. Es un inventario de toda la vida. A autoevaluarse para conocer en qué se está y cómo buscar una solución. Exactamente. Entonces, lo maravilloso de Alcohólicos Anónimos es que uno empieza a conocerse, porque sucede que muchas personas viven o vivimos y no sabemos, no nos conocemos con quién vivimos. Y nosotros estamos obligados a vivir solamente con una persona, con uno mismo, sin nadie más. Entonces, eso me lleva a que, aprendiendo a conocerme y dónde están mis defectos de carácter, yo le transmito eso a otro, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos el quinto paso, ¿no? El quinto paso. Que es el quinto paso, ¿sí? Entonces, todo eso lo transmitimos a otro que es el padrino, que se hace ante Dios y ante otro ser humano, al padrino. Posteriormente, empezamos a trabajar lo que es los defectos de carácter que se han identificado en ese inventario. Le pedimos a Dios que humildemente, ¿sí? Nos ayude a liberarnos de esos defectos de carácter. Seguimos con las reparaciones. El alcohólico ha hecho mucho daño a las personas que han vivido con él. Entonces, entramos a ese proceso de identificar a qué personas le hemos hecho daño y cómo vamos a reparar esos daños. Posteriormente, viene el inventario diario, que es el manejo diario de la vida, ¿sí? Que es un inventario diario. Posteriormente, viene la oración y la meditación, a través de la cual tenemos un contacto consciente con Dios. Y el último paso, que es el paso 12, que es transmitir este mensaje después de llevar estos principios a nuestros asuntos. Excelente, bien. Muy buen recorrido. Importante. Ahí, someramente. Claro. Digamos que es como un decálogo para tener en cuenta. Álvaro, en esas actividades tan importantes, en esos compromisos que se adquieren, pues he notado en muchos invitados que he tenido y en algunas personas que he conversado con ellos, que se adquiere madurez mental, que la responsabilidad cada día es mejor, que sus propósitos crecen y que ese diario vivir cada día los anima a como que arrancamos para estar mejor siempre y esto como que contagia al resto de la gente que va llegando. ¿Ese trabajo, ese trabajo, esa actividad, es un compromiso del diario vivir? Sí, director, resulta que nosotros tenemos tres legados. Estábamos hablando del primer legado, que es nuestra recuperación. En el segundo legado, hablamos de nuestras tradiciones para mantenernos unidos. Y en el tercer legado, hablamos del servicio, porque en Alcohólicos Anónimos no se pagan cuotas ni en horarios. Nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y en la práctica de ese servicio, me vuelve a mí más responsable, porque yo cuando bebía, yo no cumplía con una cita, yo llegué a aplazar viajes varias veces y no, 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 es decir, era muy irresponsable. Entonces, ahora con la práctica del servicio, yo he adquirido un cierto grado de responsabilidad que me permite vivir mejor. Además de eso, como usted me pregunta, nosotros tenemos congresos, celebramos los aniversarios de los grupos, celebramos los aniversarios de los compañeros, hacemos las convenciones cada cinco años, tenemos eventos a nivel internacional también y todo eso nos fortalece, nos mantiene unidos y además estamos aprendiendo de la experiencia de compañeros que vienen de otros países, de otras latitudes que refrescan el conocimiento que tenemos hoy día, por ejemplo, aquí en Cali. Qué bien. Alberto, a continuación hablemos del foro, viene el segundo foro del alcoholismo de Inson, para que nos regale la imagen en pantalla, es tan amable, el viernes 11 de octubre. ¿Cuáles serán los temas a tratarse? ¿Quiénes pueden participar? ¿A qué número se pueden contactar? ¿Dónde los pueden ubicar? Para este importante foro de alcoholismo, enfermedad oculta, así está titulado. Sí, nosotros tenemos el día 11 de octubre, viernes, de las 9 a las 12 del mediodía, este foro, el segundo foro, segundo foro de alcoholismo, enfermedad oculta, donde tenemos unos temas bien interesantes, que es la violencia de género y el alcoholismo. Sí, señor. El alcoholismo como contagio familiar, la conducta penal en el alcoholismo. Interesante. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Y la experiencia de un profesional que conoce de Alcohólicos Anónimos. En esta oportunidad hemos invitado a la academia, hemos invitado a la empresa privada, hemos invitado a los abogados, a los psicólogos, a las casas de justicia, a los trabajadores sociales, a los estudiantes, para que asistan y conozcan más si les interesa sobre este tema. Claro, organiza la Alcaldía de Santiago de Cali, invitado especial Alcohólicos Anónimos. Así, vamos a despedir a nuestros invitados. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué mensaje desea dejarle a la comunidad de Cali, del Valle, justo cuando llega este fin de año y el nivel de alcoholismo en muchos sectores se dispara? ¿Cómo tener allí un nivel de compromiso y evitar ciertos riesgos que puedan ser un dolor de cabeza para las familias? El mensaje que yo le puedo enviar a la comunidad y a las personas que presentan problemas con la vida es que es muy importante y no debemos avergonzarnos porque el alcoholismo es una enfermedad. Entonces, el mensaje es que pidan ayuda, se pueden dirigir a Alcohólicos Anónimos y allá les ofrecemos la ayuda que necesitan para que ustedes se recuperen de esa enfermedad y puedan llegar a ser personas útiles a la sociedad, a su familia, a sus amigos, en el entorno laboral, puedan llevar una vida normal, llena de satisfacciones. Muchas gracias. Álvaro, muy amable por acompañarnos en Panorama Vallecaucano. Alberto, muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Es un invitado constante a Panorama cuando tiene los espacios. Sé que va a ser un trabajo importante en radio. Su mensaje final a los televidentes también. Gracias, muchas gracias. Para que estén atentos y a qué punto de contacto pueden ir. Sí, primero quiero darle este dato. El foro va a ser en el auditorio Jairo Varela, allá al frente del campo, el día 11 de octubre a las 9 de la mañana. Y para los oyentes... ¿Tiene algún costo? No, no tiene ningún costo. Entrada libre. Entrada libre, sí. Muy bien. Jairo Varela, 11 de octubre. Y ahí tendemos un buen refrigerio también. Qué bueno. Y estar allí para escuchar a estos panelistas. Decirle a las personas que nos ven y nos escuchan que hay mucha gente que tiene problemas con el alcohol y no sabe qué le pasa. Hay gente que no sabe qué le pasa. ¿Por qué me tomo un trago y después no puedo parar? ¿O por qué me estoy gastando la plata del mercado? ¿O me tomo un trago y pierdo el control? Yo pierdo el control, exactamente. Aquel que empieza a tomar y pierde el control, en su manera de tomar, es que puede tener una problemática con el licor. Entonces, el que está inmerso en ese mundo, no sabe qué le pasa ni reconoce nada. Los familiares que pueden ver a esa persona, que al otro día, después de una borrachera, quieren seguir tomando o que se termina la fiesta y quieren irse para un lado y para el otro, es muy probable que esta ciudadana tenga problemas con el licor. Nosotros estamos para ayudarle. Aquí tenemos un teléfono, 880-3029, que es un teléfono fijo. Y pueden comunicarse también con el 318-794-2051. Muy bien. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Álvaro, Dios los bendiga. Sigan trabajando fuerte por el desarrollo de Cali, por recuperar hogares, familias. Y el gran foro, no se lo pueden perder, queridos televidentes, viernes 11 de octubre. No olviden el contacto, 602-880-3029. También pueden comunicarse con el 304-682-2171 en el Auditorio Jairo Varela, allí a las 9 de la mañana, para que estén presentes en este foro. Segundo foro del alcoholismo, enfermedad oculta, totalmente gratis, con refrigerio y con grandes profesionales. William, muchas gracias. Al cierre deportivo, ¿qué tengo para contarles a los televidentes de Panorama Vallecaucá? Que no está perdiendo el Cali. Minuto 20. ¿Ya está perdiendo? No está perdiendo el Cali. Ah, no está perdiendo el Cali. Minuto 20, esa es la lequidad. Está preocupado este muchacho. William, bueno, gracias. ¿Cómo disfruta usted con el... William, brevemente, ¿por qué en la Selección Colombia estos muchachos perdieron la humildad linda Caicedo porque estaban en las nubes? ¿Qué pasó con las muchachas? Es que yo le iba a compartir... Esa es una tremenda bofetada en las redes. Yo le iba a compartirles unas fotografías que me enviaron. Sí, señor. En la Huachafita, porque las tengo en mi celular, en la Huachafita, burlaban la seguridad del hotel Intercontinental donde estaban hospedadas para el tema de las comidas. Entonces, que ellos tienen un régimen dietético como deportistas de alto rendimiento. Perdieron. El bailecito. Sí. Indisciplina. Pero, indiferentemente de que esa indisciplina haya existido, ¿sabe qué duele? Sí. La lección que nos dieron los que vienen de afuera. Sí. Las de Países Bajos fueron a Sinobé, compartieron con los niños, nos invitaron a fútbol, las japonesas. También. Interactuaron con las asistentes del Estadio Pascual Guerrero. Las coreanas también. Preocupante ese tema en las categorías menores. Preocupante. Nos falta cultura. Pero bueno, de a poco vamos avanzando. William, muchas gracias. Gracias. Despedimos. No olviden que hay dos regalos para dar al mundo. Amor y justicia. Da amor y ser justo. El mensaje alcohólicos anónimos. No olviden. Alberto de Álvaro. Hoy dos invitados de talla para que ustedes también participen. Asistan. Segundo foro del alcoholismo de enfermedad oculta. En Cali. En el Auditorio Jairo Varela. 9 de la mañana. Frente al Canadá. Y en las trompetas. Entrada libre. Cualquier inquietud pueden comunicarse con nuestros profesionales. Al 602-880-3029. Los dejamos con este mensaje de Almacenes Baratillo Medellín. No sin antes recordarles que la Lotería del Valle entregó 7.500 millones de pesos. Premio despachado a Santiago de Cali. Lotería del Valle aportando a la salud de los Vallecaujanos. Y estos son los mensajes de los almacenes Baratillo Medellín. Felicidades. Recuerden que Cali no solamente es salsa de amor. También es educación, arte y cultura. Un mensaje de Alcohólicos Anónimos. Felicidades. Hola, ¿qué tal mis amigos? Los invito para que vengan a los almacenes Baratillo Medellín. Somos los almacenes más baratos de Colombia. Tenemos ropa para todos los gustos y al alcance de todos los bolsillos. Recuerden ustedes, prendas desde 500 pesos hasta 45.000 pesos. En el barrio Velalcázar, calle 23-1807, calle 23-1869 y también en el sector de la Luna, calle 13-23-C58. Somos Almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata.